¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Levanto vuelo, adiós la libertad, siempre al acecho La luna nueva está recta por barrancas Los hallano sin pensar Voy como el cierto, que no puede parar No siento frío, siga pas de atrás Siempre paso firme, nunca paso atrás Siempre firme, nunca atrás Hojas secas por camino Testigo del tiempo al pasar Alfombra tejida a oscuras De espaldas cargadas de madrugada Encauzando así el destino Revientan sin descansar Esas lluvias, estos ríos Los deseos, este chacán Voy como el vierto, que no puede parar No siento frío, siga pas de atrás Cuántas noches, cuántas noches listas Cuántos fardos por cargar Café y mulas, miedo y brisas Compañeros en el caminar Siempre paso firme, nunca paso atrás Siempre firme, nunca Nunca Atrás Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video